Bien, entonces, ¿en qué consiste el trabajo final aplicado de volatilidad financiera? Hay dos temas alternativos de elección. Ustedes pueden elegir uno de los dos temas. El primer tema de elección es estimación de la volatilidad financiera para el Bitcoin. ¿Cuál es el objetivo en este primer documento? El objetivo será replicar las estimaciones, metodología y enfoque propuesto por Catsiampa 2017, cuyos datos podrán obtenerse desde el enlace web. Entonces, ustedes accediendo a este enlace web pueden descargar la base de datos. Para ello, se deberá utilizar una serie de tiempo de manera completa, la más larga, actualizada y disponible posible. La referencia, bueno, es un paper que hemos visto en este curso. Entonces, este sería el primer tema. El segundo tema alternativo es estimación de la volatilidad financiera en un portafolio de acciones. Para ello, se adjunta una base de datos. La base de datos se llama Portafolios con Cuatro Acciones, Bloomberg, Excel, con base en Cuatro Activos Financieros o Precios de Acciones. El portafolio estaría compuesto por Amazon, que tiene un 30% para el tema del retorno, General Motors con una participación del 25% para el cálculo del retorno del portafolio, y de igual forma McDonald's y 3M con el 25 y 20% respectivamente. Entonces, si yo sumo estas participaciones, suman el 100%. De igual manera, esta información fue obtenida a partir de datos de Bloomberg. Son 1.274 observaciones diarias, que estas observaciones corresponden del 10 de agosto del 2015 al 28 de agosto del 2020. El 28 fue el sábado, ¿no? Entonces, está muy actualizada esta información. Por otra parte, las referencias para este segundo tema de elección está con base en ENGEL 2001, que es el uso de modelos ARCH-GARCH en econometría aplicada. Este artículo lo leímos. Y el otro artículo es el de Angelidis, Venus y de Giannakis, 2004, el uso de modelos ARCH en estimaciones BAR, publicado en la revista de metodología estadística. ¿Cuáles son las preguntas principales de interés para, ya sea para el tema 1 o para el tema 2, que sea de su elección? En primer lugar, la principal pregunta es, ¿qué tipos de modelos de volatilidad explica en mejor forma la volatilidad financiera? Por otra parte, una vez que se seleccione el mejor modelo para medir la volatilidad financiera, otra pregunta es, ¿qué periodos se identifican con mayor volatilidad histórica? Y finalmente, independientemente si es el primero o segundo tema, ¿cuál es la máxima pérdida esperada según la metodología de valor en riesgo? Bueno. Estimaciones alternativas y comparativas. Para cada uno de los dos temas, ustedes pueden considerar diversas distribuciones del error. Es más, pueden hacer hasta las tres estimaciones. Es decir, considerando un error con distribución normal, considerando un error de tipo TD Student, o considerando una distribución de error de manera generalizada. Pueden considerar también cómo varían sus resultados considerando diversos tamaños de muestra. Ejemplo, 250 observaciones, 500 observaciones, 750 observaciones, 1,000 observaciones, mayor a 1,200 observaciones. Que hay un paper que así lo hace, ¿no? Y dentro de las indicaciones, el documento deberá constituirse por las siguientes secciones, conforme a lo mencionado por Brooks 2008 en el capítulo 13. El documento debe tener un título, debe tener un resumen, palabras claves, una introducción, y hay cuatro secciones, una sección de revisión de la literatura, una sección de datos y metodología, una sección de resultados, una sección de discusión de resultados. Al final del documento están las conclusiones, las referencias bibliográficas y los apéndices. Los apéndices van a estar las pruebas de especificación, es decir, de que ustedes aquí van a incluir, por ejemplo, lo que es pruebas de estabilidad de parámetros en componentes R, o pruebas de invertibilidad en componentes MA. Van a incluir lo que es la prueba Box y Peers, por ejemplo. Van a incluir lo que son las pruebas ARCH, también pueden incluir lo que es la prueba de normalidad. Entonces, son las pruebas. Y bueno, el detalle básicamente en la introducción del documento, conforme a Brooks, se señala cuál es el problema de investigación, por qué es importante o interesante el tema, qué es lo que se sabe del tema, cuáles son las principales preguntas de investigación, el objetivo del documento, aquí se debe incluir el periodo de análisis y el método de estimación. En la sección 1, que es una revisión de la literatura, aquí es importante mencionar de que debemos realizar una integración de todas las lecturas que hemos visto en el curso, ¿no? Y de igual manera, cuáles son los resultados en las investigaciones previas. En la sección 2, que es datos y metodologías, hay que mencionar de dónde se obtuvieron los datos, las gráficas en niveles o primeras diferencias, la estadística descriptiva, y las, si es, si vale la pena, correlaciones. Por ejemplo, si eligen el tema de estimación de volatilidad en el precio de las acciones, pueden sacar correlaciones entre los precios de las acciones. En esta sección 2, vinculada a lo que es datos y metodologías, de igual manera se debe incluir lo que es los resultados de la prueba de estacionalidad, y se debe especificar de manera matemática los modelos a estimarse, su descripción y sus características. En la sección 3 y 4, se mencionan lo que son las estimaciones de los modelos y con énfasis en lo que es la interpretación de resultados y comparación con estudios previos. Cuando hablamos de estudios previos, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los trabajos a los cuales nos estamos basando con referencia, es decir, llegamos a las mismas conclusiones o nuestras conclusiones son diferentes. Y finalmente, las conclusiones y reflexiones finales es una retroalimentación del trabajo en el cual recapitulamos lo que es la pregunta de investigación planteada, cuál fue el objetivo que nos planteamos y los resultados finales. De igual forma, al final del documento deben añadirse lo que son las referencias. El documento debe escribirse en letra Times New Roman, número 12, interlineado 1.5, imagen de 3 centímetros por todos lados. Para este documento, para esta evaluación, en todo caso, el puntaje de calificación es de 30 puntos en la calificación final. Algunas recomendaciones principales. Este puede ser un trabajo individual o también puede ser un trabajo grupal. Como máximo, cuatro integrantes. Bueno, acá no tenemos presentación en físico porque obviamente estamos en periodo digital y virtual. Este documento ustedes lo van a subir a la plataforma Moodle. En Moodle van a subir lo que es su documento de Word y sus respectivas estimaciones en IBIU. Para la fundamentación teórica, si ustedes quieren, también pueden citar otros artículos científicos que están vinculados con el tema y estos los pueden descargar de Google Académico a través de la búsqueda de palabras claves. La redacción del documento se realiza en tercera persona. Cuando hablamos de tercera persona, por ejemplo, se menciona, se argumenta, se evidencia. Lo que no utilizamos es la relación de primera persona. Yo estimé, yo calculé, yo hice. Eso no, tampoco el plural modesto. Nosotros estimamos un modelo GARCH, nosotros encontramos. Tampoco, ¿no? Tercera persona. Elementos de análisis, estadística descriptiva y correlaciones, si corresponde. Pruebas de estacionalidad. D.K. Fuller aumentada. Estimación de un modelo ARIMA según la metodología de Box-Jenkin en combinación con las diversas estimaciones de las familias GARCH. GARCH-M y GARCH, E-GARCH, TARCH, PARCH, C-GARCH y A-C-GARCH. Estos son todos los modelos que hemos visto. Pruebas de especificación, normalidad. Prueba Box y Pierce o LUM-Box, no heteracedasticidad. Y las demás pruebas empleadas en el curso. Comparación de modelos rivales con criterios de información, razón de verosimilitud a Kite, Schwarz y Hammond-Queen. Estimación de valor en riesgo para la serie histórica y su evaluación. Estimación del valor en riesgo para un pronóstico de 10 días hacia adelante. Reestimación de un valor en riesgo con 30 días como un periodo fuera de muestra, out of sample. Fecha máxima de presentación, 3 semanas, como acordamos, 22 de septiembre.